Desde el inicio de la administración a la fecha, la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo impartió más de 2.500 cursos de capacitación a pequeños y medianos empresarios y a artesanos en economía digital, informó su titular Ernesto Herdera Novello. Como resultado de los cursos, empresarios, emprendedores y artesanos venden hamacas, cuadros, madera, entre otros productos, por medio de plataformas digitales. Ya tenemos a más de 100 artesanos zucatecos vendiendo en la plataforma de Amazon. ¿Pero qué se hace primero? Hay que instruirlos, hay que capacitarlos. Entonces se les enseña desde lo que es cómo tomar las fotos, cómo subir a la red su producto para que sea atractivo y, por supuesto, posteriormente a esa situación, entrar a los mercados. Pidió a quienes desean que sus negocios crezcan a participar en la Semana de la Economía Digital, que se realizará hasta este jueves con talleres y conferencias gratuitas en el Salón Uxmal del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Con imágenes de Jorge Quimé, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.